Bienvenido a la décimo cuarta parte del curso de programación Python desde cero. En este video aprenderás qué son y cómo se utilizan los operadores relacionales en Python. En Python, los operadores relacionales son símbolos que se usan para comparar dos valores y generalmente son utilizados en las sentencias condicionales para la toma de decisiones. Al utilizar operadores relacionales dentro de una sentencia condicional, si el resultado de la comparación es correcto, la expresión o condición es considerada verdadera y en caso contrario será falsa. Para comprender de manera correcta lo que nos acaban de explicar, primero tenemos que conocer cuáles son los operadores relacionales en Python y posteriormente a través de un ejercicio aprenderemos a implementarlos. En Python contamos con seis tipos de operadores relacionales. En primer lugar tenemos el operador menor que. Tal y como lo vemos en esta parte, este es el símbolo del operador menor que, cuyo nombre es justamente menor que. En este caso aquí tenemos un pequeño ejemplo donde estamos realizando la comparación de que 5 tiene que ser menor que 4. Esto al ser una expresión matemática, bueno, tiene sentido. 5 es menor que 4. Sin embargo, en programación, cuando nosotros utilizamos este tipo de expresiones, lo que hacemos es realizar una condición con lo cual nosotros podremos indicar al programa que queremos que 5 sea menor que 4. No siempre utilizamos números, para ello utilizamos variables. Esto ya lo aprenderemos en un momento más. Sin embargo, aquí lo importante es aprender a identificar cuáles son los operadores relacionales que tenemos en Python. Y bueno, finalmente el significado es justamente este. 5 es menor que 4. Entonces el primer operador relacional es el de menor que, cuyo símbolo es justamente este. Posteriormente contamos con el operador mayor que, el símbolo es este de aquí. Ahora, su nombre es mayor que. El ejemplo que tenemos es que, bueno, en este caso estamos indicando que 7 es mayor que 5. De igual manera, esta es una expresión y tiene mucho sentido. Sin embargo, como te comento, cuando utilizamos esto en programación, esto se utiliza para condicionar alguna sentencia condicional, donde indicamos que queremos que 7 sea mayor que 5. Y su significado es justamente este. 7 es mayor que 5. Posteriormente tenemos el operador igual a. Este operador ya lo hemos utilizado bastante en los videos anteriores. Y bueno, se utiliza utilizando dos signos de igual de manera continua. Su nombre es justamente ese, igual a. Y lo utilizamos tal y como lo estamos viendo en este ejemplo, para realizar una comparación donde dos elementos sean exactamente iguales. Y en este caso estamos indicando que 5 tiene que ser o es igual a 5. En efecto, como te comento, esto al ser una expresión matemática, estamos indicando que 5 es igual a 5. Pero cuando nosotros lo utilizamos en programación, la condición que estaríamos estableciendo es que 5 tiene que ser igual a 5. Posteriormente tenemos el cuarto operador. Este operador indica que no es igual o es diferente. Está compuesto por un signo de admiración en apertura y un signo de igual. Tal y como lo estamos viendo aquí, el nombre es no igual a o diferente. En este caso aquí, el ejemplo que tenemos es que 4 es diferente a 5. Es decir, 4 no es igual a 5. Tal y como te lo comenté en los ejemplos anteriores. Aquí es una expresión y bueno, tiene mucho sentido. 4 no es igual a 5. Sin embargo, cuando nosotros estamos programando, esta nos sirve bastante para establecer condiciones donde no queremos que el elemento, que en este caso es 4, sea igual. Es decir, 4 tiene que ser diferente a 5 para que se cumpla la condición. Y en este caso, bueno, el significado es justamente este. 4 no es igual a 5. Posteriormente tenemos el quinto operador. Este quinto operador es una conjunción de dos operadores. De menor que y el de igual. Si te das cuenta, está compuesto justamente por un signo de menor que y un signo de igual. Su nombre es justamente menor que o igual a. ¿Cómo funciona? Bueno, en este caso aquí estamos indicando que 6 tiene que ser menor o igual a 6. Y tal y como lo estamos viendo aquí, el significado es justamente ese. 6 es menor que o igual a. Esto al ser una expresión, bueno, en efecto tiene sentido. 6 es menor o igual a 6. Pero cuando nosotros estamos realizando algún tipo de comparación dentro de la programación, en este caso estaríamos indicándole a nuestro programa que 6 tiene que ser menor o igual a 6. Es decir, ya sea que sea menor o que sea igual, la condición dentro de la sentencia condicional se estaría cumpliendo. En este caso, bueno, 6 no es menor que 6, pero sí es igual. Entonces, la condición se cumpliría. Y por último, bueno, tenemos el último operador. En este caso es de igual manera muy similar al anterior. En este caso es una combinación del signo mayor que y el signo igual. ¿Vale? En este caso, bueno, su nombre es mayor que o igual a. En este caso, el ejemplo que tenemos es que estamos indicando que 9 es mayor o igual a 5. Y el significado es justamente ese, 9 es mayor que o igual a 5. En este caso, al ser una expresión, nuevamente te comento, tiene sentido porque 9 es mayor, no es igual a 5, pero sí es mayor que 5. Sin embargo, de igual manera en programación, cuando nosotros implementamos esto dentro de una sentencia condicional, bueno, aquí lo que estaríamos indicando es que queremos que el valor, es decir, el número 9, tiene que ser mayor o igual a 5. En este caso, tal y como lo acabamos de explicar, 9 sí es mayor que 5, no es igual, pero sí es mayor. Entonces, la condición se cumpliría. Y bueno, en este caso, la instrucción que esté dentro de nuestra sentencia condicional se ejecutaría. Ahora, estos son los 6 operadores relacionales con los que podemos trabajar en Python y mismos que podemos implementar dentro de las sentencias condicionales. Para poder terminar de comprender de manera correcta en qué consisten y cómo podemos implementar los operadores relacionales, veremos el siguiente ejercicio. Recuerda que yo te muestro en primera instancia qué es lo que hace el programa para que tú puedas intentar resolverlo con los conocimientos que ya tenemos hasta ahora. Sin embargo, en un momento más, yo mostraré la solución y cómo se debe de desarrollar este programa. Así es que veamos qué es lo que se tiene que hacer. En este caso, bueno, únicamente es un programa muy simple donde vamos a comparar dos valores, tal y como lo acabamos de ver en la tabla anterior, donde nos mostraban cuáles eran los operadores relacionales en Python. En este caso, el programa nos dice introduce el primer número. Entonces, por ejemplo, vamos a introducir el 9. Posteriormente presionaré Enter. Después me pide el segundo número. Vamos a colocar un 5 y presiono Enter. Si te das cuenta, aquí nos está indicando el programa que los números a comparar son el 9 y el 5. Y en este caso, utilizamos todos los operadores relacionales disponibles para ver cuáles son los que se están utilizando. En este caso, estamos utilizando tres operadores relacionales. En primer lugar, el que es diferente, porque en efecto, 9 y 5 son diferentes. Posteriormente, estamos utilizando el operador relacional mayor que. En este caso, 9 es mayor que 5. En efecto, se cumple. Y finalmente, también estamos utilizando el operador relacional mayor o igual, porque en efecto, bueno, en este caso, 9 sí es mayor que 5. No es igual, pero sí es mayor. Entonces, en este caso, esta condición también se cumple. Ahora, como te comento, te invito a que intentes desarrollar este ejercicio con los conocimientos que ya tenemos hasta ahora. Y en este momento, yo comienzo a programar este ejercicio para mostrar la solución. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro idle y posteriormente vamos a crear un nuevo archivo. En este caso, yo utilizaré la combinación de teclas Control más N. Posteriormente, una vez que nos ha abierto este editor dentro de idle, vamos a guardar este archivo. Para ello, utilizaré la combinación de teclas Control más S. Y una vez que nos abre esta ventana, indicamos en qué parte de nuestra computadora queremos guardar este archivo. Y posteriormente, vamos a nombrarlo. Yo lo nombraré operadores-relacionales, seguido de la extensión .py o .py. Y daré clic en Guardar. Y una vez que hayamos guardado nuestro archivo, podemos comenzar a programar. Lo primero que voy a hacer es mostrar a través de un mensaje en pantalla qué es lo que hace mi programa. Y esto recuerda que lo logramos con el comando print. Así es que escribimos print, posteriormente un par de paréntesis y un par de comillas. Dentro de este par de comillas, vamos a escribir la frase, introduce dos números a comparar. Y dos puntos. Después, dentro de estas mismas comillas, vamos a dar un espacio. Y para que no se amontone el texto con lo siguiente, bueno, vamos a generar un salto de línea. Recuerda que el salto de línea se genera con diagonal inversa N. Una vez que hayamos terminado de escribir nuestro letrero, el cual indica qué es lo que hace nuestro programa, vamos a colocar un par de espacios. Ahora, antes de continuar con esto, es importante mencionar que ya no estamos haciendo uso de los diagramas de flujo, pues nosotros ya conocemos cuál es la ejecución de los programas. Y por supuesto, cómo podemos utilizar los diagramas de flujo para poder desarrollar programas un poco más complejos. Así es que, en este momento, ya nos estamos inclinando completamente al desarrollo del código. Bien, vamos a continuar. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que necesitamos es solicitarle al usuario dos valores o dos números que nos permitan compararlos entre sí, para que posteriormente nuestro programa tome una decisión y nos indique qué operadores relacionales se están utilizando. Así es que, vamos a declarar en primera instancia una variable que se llame num-1. Dentro de esta variable, vamos a guardar un valor mismo que le vamos a pedir a un usuario. Este valor tiene que ser de tipo entero. Entonces, vamos a colocar un int y un par de paréntesis. Aquí vamos a colocar esto porque recuerda que todo lo que entra a través de teclado es texto y nosotros necesitamos, para comparar los números, que sean de un valor entero cuando entran a esta variable. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente convertirlo a entero. Ahora, dentro de estos paréntesis, ahora sí, podemos colocar la palabra input, misma que nos permite solicitar valores desde teclado al usuario. Ahora, colocamos un par de paréntesis y dentro de este par de paréntesis, un par de comillas. Dentro de este par de comillas, colocaremos la frase, introduce el primer número, dos puntos y un espacio. Ahora, vamos a salir de este input, más bien de todos los paréntesis de esta instrucción y vamos a presionar un enter. Y ahora, vamos a hacer lo mismo con otra variable, la cual se va a llamar num-2. De igual manera, vamos a indicar que dentro de esta variable, vamos a guardar un valor entero, el cual vamos a solicitar desde teclado. Entonces, colocamos input, otro par de paréntesis y dentro de este par de paréntesis, colocamos un par de comillas, copiamos la frase que está aquí arriba, tal cual lo tenemos, junto con el espacio y aquí únicamente vamos a poner, introduce el segundo número. ¿Vale? Y bien, con esto nosotros, bueno, ya tenemos los dos valores que vamos a solicitar y por supuesto ya están dentro de las variables. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Mucha atención. En este caso, vamos a colocar aquí otro print, colocamos un par de paréntesis y dentro de este par de paréntesis, un par de comillas. Para que no se amontone el texto que vamos a colocar aquí con el texto que tenemos en esta parte, bueno, lo primero que tenemos que hacer es colocar otro salto de línea. Colocamos una diagonal inversa, n, espacio, y vamos a colocar la frase, los números a comparar son dos puntos, espacio, y fuera de las comillas, vamos a colocar una coma. Recuerda que aquí no podemos concatenar un valor entero, que en este caso sería la variable num-1, por ejemplo, con una cadena de caracteres dentro del mismo print. Así es que para ello nos vamos a apoyar de una coma. Entonces, fuera de estas comillas, colocamos una coma, un espacio, y ahora sí, vamos a colocar la variable num-1. Posteriormente, después de esta variable, una coma, un espacio, y vamos a agregar otro par de comillas. Y aquí, dentro de este par de comillas, un espacio, la letra y, otro espacio, y fuera de las comillas, colocamos otra coma, espacio, colocamos num-2, bueno, aquí es num-2, y nuevamente, otra coma, espacio, y finalmente, agregamos otro par de comillas. Dentro de este par de comillas, agregamos otra diagonal inversa, n. Y con esto, bueno, nosotros ya estamos generando un salto de línea al inicio, y al final, para evitar que el texto se amontone con lo de arriba y con lo de abajo. Además de que ya estamos enviando un letrero en pantalla, indicándole al usuario que los números a comparar son lo que está dentro de num-1, y num-2. Ahora, vamos a generar otro espacio, otros espacios dentro de nuestro programa, y ahora sí, vamos a escribir la funcionalidad lógica de nuestro programa. En este caso, esto ya va a ser sencillo, porque nosotros ya sabemos utilizar las sentencias condicionales simples. Aquí vamos a colocar seis sentencias condicionales simples, de manera estructurada, para que nosotros podamos utilizar los operadores relacionales que acabamos de aprender. Así es que, vamos a comenzar. En primer lugar, voy a colocar un if, y posteriormente le voy a decir al programa, si num-1 es exactamente igual a lo que hay en num-2, bueno, colocamos dos puntos para indicar que hemos terminado de escribir nuestra condición lógica, y entonces escribimos la instrucción que queremos que se ejecute, si se cumple esta condición. Y la instrucción es muy simple, vamos a imprimir en pantalla lo siguiente, es igual, y colocamos tres puntos. Entonces, repito rápidamente, aquí la condición es muy simple, si num-1 es exactamente igual a lo que hay en num-2, imprimirá en pantalla es igual. Ahora, vamos a escribir la siguiente instrucción. Aquí doy un enter, y como ya no forma parte de esta sentencia condicional, borro la tabulación, y coloco la siguiente instrucción. Aquí colocamos otro if, espacio, y ahora vamos a indicar que si num-1 es diferente, y recuerda, para indicar que es diferente, tenemos que colocar un signo de admiración en cierre. Hace un momento en las diapositivas me equivoqué, y es, este es el signo de admiración en apertura. No, nosotros utilizamos el signo de admiración en cierre, y posteriormente un signo de igual. Y aquí vamos a indicar que si num-1 es diferente a lo que hay en num-2, dos puntos, enter, y colocamos nuestra instrucción. Y bueno, que imprima en pantalla el texto es diferente. Y colocamos tres puntos, ¿vale? Vamos a continuar con la siguiente sentencia condicional. Borramos la tabulación, colocamos if, espacio, y en este caso vamos a indicar que si num-1 es menor que num, bueno, es menor a lo que hay dentro de num-2, dos puntos, enter, pues entonces que imprima en pantalla, dentro de un par de paréntesis, y un par de comillas, la palabra o la frase es menor y tres puntos, ¿vale? Esto realmente, como puedes ver, es sumamente sencillo. Vamos a hacerlo con nuestro cuarto operador. Nuevamente escribimos if, espacio, si num o lo que hay dentro de num-1 es mayor a lo que hay dentro de num-2, entonces colocamos dos puntos, imprimirás en pantalla el texto, es mayor, y colocamos tres puntos suspensivos, enter, borramos el espacio, y vamos a hacerlo con el quinto operador. Si num-1 es menor o igual a lo que hay dentro de num-2, dos puntos, enter, y colocamos el texto, más bien el operador print, un par de paréntesis, un par de comillas, y posteriormente vamos a colocar aquí es menor o igual y tres puntos suspensivos. Y hagamos lo mismo con el último operador, doy enter, borro esta tabulación, y nuevamente escribo aquí if, y preguntamos si num-1 es mayor o igual a lo que hay dentro de num-2, dos puntos, enter, entonces imprime en pantalla el texto es mayor o igual, y colocamos tres puntos suspensivos. Y bueno, con esto nosotros ya hemos concluido de desarrollar nuestro programa. Realmente fue muy sencillo, sin embargo, aquí estamos haciendo uso de todos los operadores relacionales que acabamos de aprender. Y bueno, aquí algo importante de mencionar es que se van a ejecutar todas las sentencias condicionales, porque no son sentencias condicionales anidadas, sino que son sentencias condicionales simples que, por supuesto, se van a estar ejecutando una tras otra, pues cuando termine esta sentencia condicional va a brincar a esta, y bueno, así sucesivamente. Esto ya lo aprendimos en videos anteriores, únicamente, bueno, nos sirve como repaso, y por supuesto aprendemos a implementar y a utilizar estos operadores relacionales. Ahora, vamos a ejecutar el programa para ver que funcione de manera correcta. Recuerda que lo primero que tenemos que hacer es guardar los cambios. En este caso, nuevamente presiono la combinación de teclas control más S, y posteriormente presiono F5 para ejecutar el programa. Y una vez que nos envía al intérprete de Python, podemos comenzar a utilizar nuestro programa. Aquí, como podemos apreciar, en efecto nos indica introduce dos números a comparar, y después nos dice introduce el primer número. En este caso, por ejemplo, voy a colocar el número 15, y voy a presionar Enter. Y finalmente, en el segundo número que nos está solicitando, voy a colocar el número 2, y presionaré Enter. Como podemos apreciar, lo primero que hace es indicarnos los números que se van a comparar. Los cuales son el 15, el cual está dentro de la variable que se llama num-1, y el número 2, que en este caso está dentro de la variable num-2. Ahora, cuando entra a la parte de las sentencias condicionales, podemos apreciar que, en efecto, el primer operador relacional el cual se identifica es el que es diferente. ¿Por qué? Porque en efecto 15 es diferente a 2, no son iguales. El siguiente operador relacional que se ejecuta o que se identifica es el de mayor. ¿Por qué? Porque en efecto 15 es mayor a 2. Y finalmente, podemos ver que el último operador relacional que también se ejecuta es el de mayor o igual. Porque en efecto, 15 es mayor a 2, no es igual, pero sí es mayor. Entonces, por eso, esta condición se cumplió, y por supuesto, se ejecutó la instrucción donde tenía que imprimir este texto en pantalla. Como puedes darte cuenta, el uso e implementación de los operadores relacionales en Python es sumamente sencillo. Conforme vayamos avanzando en el curso, veremos las grandes ventajas que tienen utilizarlos en combinación con nuestras sentencias condicionales. Como siempre, el programa yo te lo dejo en la descripción del video para que puedas descargarlo y practiques con él. Y bueno, por mi parte es todo, si te gustó el video no olvides compartirlo, darle me gusta y por supuesto te invito a suscribirte a mi canal, ya que eso me daría a seguir creciendo bastante. Yo soy Ernesto, y nos vemos en la siguiente edición. Hasta pronto.